Ya no te extraño, mi amor por ti un día se acabó, tú eres el aire que da vida a mi ser, aquellos días de pasión y fantasía, se fueron para no volver, me da igual si eres feliz o sufres, eso a mi no me va, aunque te he visto pasar de cerca, mi corazón se olvidó de latir, eres un mal aire, un mal amor, que asfixia su felicidad, no me pidan explicaciones, porque así como se ama, también se olvida y se sabe odiar, el tiempo de brillo y mi alma, pasó factura a su cuenta adicción, dijo que era pobre, que en la pobreza nadie vive de amor, no es suficiente decir te amo, fingir no te quedaba, cuando tenías tus ojos en otro lugar, así que no gastes palabras, diciendo que te perdone, sé que fui feliz, por haberte conocido, y una vez amado, pero ahora soy yo quien dice a Dios, no hay espacio para esos besos de hiel, que empenelan mi boca, y ponen a derramar dolor a mi alma, ahora vienes a mí, que ese a quien llamas amor, no te da lo que yo te daba a ti, que el dinero, no es suficiente para ser feliz, aquel día, mi corazón no tuvo piedad, porque cansado estaba de ti, solo hubo un suspiro de tranquilidad, para decirte, ya no te quiero, te puedes marchar, que amores como el tuyo, a la vuelta de la esquina, se suelen encontrar, y y y sí y la